La ilusión de disfrutar la vida se vive día a día. La comunidad con discapacidad en la región tuvo la oportunidad de gozar de un día inolvidable con los mejores maestros del surfing en Baja California y así disfrutar de las olas del municipio de Rosarito. Juan Carlos Luna hizo el llamado al grupo de instructores del surfing a fin de apoyar la noble causa de ayudar a los niños con alguna discapacidad física para darles una mejor calidad de vida. Los estamos empoderando, ¿no? De decir, mira lo que tú puedes hacer, otros niños lo hacen, tú sí lo haces, aunque tienes una discapacidad lo puedes lograr, porque es una magia realmente lo que está pasando en este momento y en las olas. Por eso es olas mágicas. Sabemos que no los podemos curar, pero sabemos que vamos a mejorar su calidad de vida porque se están viniendo a la playa, antes no venían y están viniendo con su familia, que es lo más importante. Lo que fueron llantos y miedos al principio se convirtieron, ola tras ola, en alegría y sonrisa por cada uno de los participantes, quienes con el apoyo de los padres acudieron a esta invitación. Aun cuando existía el temor a la distancia, gustaban de los logros de sus hijos. Ay, a la vez me dio miedo, porque a mí en lo personal, pues el mar sí me da como que un poco de temor, pero pues mientras sea para que le ayude no importa, seguiremos viniendo las veces que sean necesarias. Y desde la primera vez le ha gustado mucho, le ha gustado mucho, lo ha disfrutado, le gusta mucho el agua y es bueno para todos los niños con capacidades diferentes que los expongamos a natación, a bicicleta, a surfear, porque para ellos es más importante el estar activos y trabajar en su sistema motriz y coordinación. Los retos son muy grandes para los pequeños que desean vivir y disfrutar de las grandes alegrías de la vida, y uno de ellos es entrar al agua y practicar el surfing. Y tomé agua ahí, porque era una sola gigante, no cantaba, le hice así y no, entró. Ah, sí, mi costa, las olas lids y activos. O sea, niños felices y activos. Que cada ola que toman y surfean se conviertan en esas olas mágicas que los hagan gozar lo más valioso que tienen, la vida. Informo para los deportes, Rodrigo Peguero.